Música Buenas a todos gente de youtube, el dia de hoy les traigo un nuevo video de curiosidades, y son nada menos que las 10 cosas que tal vez no sabias, del myth. Así que acomoden su asiento, preparen una bolsa de chetos y disfruten del material. Sin mas que agregar, comencemos. 1. Fue capitán del equipo de basquetbol de la prepa. Bastante interesante para alguien que no es ni el top 10 de los mas altos de la empresa. 2. Fue nadador, pero nunca logró llegar a ganar ningún premio. Su sueño de ser Michael Phelps se quedo en la alberca. 3. Es uno de los mas influyentes miembros que ha pisado la universidad de Miami, donde se graduó como negociador profesional. Actualmente todavía tiene influencias en algunos comités. 4. Poco antes de acabar la carrera, Myth se inscribió en un programa de reality show parecido a Big Brother, aunque aclaro que no es a este directamente, por lo que pospuso sus estudios 2 años. 5. Su debut dentro de WWE es el 2004, así es, en el programa Tougie Note. Se considera el ganador más grande del programa, no porque ganara la emisión ya que no lo hizo, sino porque es el aspirante de todas las temporadas que más ha logrado en la empresa. 6. En su primera promo el Myth se puso muy nervioso y parecía que no sabía usarlo realmente. 7. Por suerte la empresa le dio una nueva oportunidad más tarde, demostrando el enorme uso que le sabe dar. 7. Es uno de los pocos que ha llevado 3 títulos al mismo tiempo, siendo campeón de Estados Unidos, de parejas, y señor dinero en el banco al mismo tiempo por un corto periodo. 8. Su participación en el Marine 4 solo obedece a que Randy Orton no podía hacer la cinta como se tenía planeado, ya que este causó baja de sonrosa de la Marina. 9. Meade declaró que cuando lanzó la primera bola del partido de baseball del equipo en Ohio, cumplió uno de sus más grandes sueños de cuando era niño. 10. Meade se casó con la ex-diva Maris, su boda fue en el pequeño país de Bahamas, mientras que Andos, tal como reza ahora la entrada del Meade, residen en Caliguenia. 11. Otro dato es que todos ya habíamos visto a su viejona en cueros antes que él, pero bueno, él la tiene cada que quiere. 11. Y bueno señores, acá tienen las 10 curiosidades del Myth. 12. Espero que el video haya sido de tu agrado, puedes hacerme saber que te gustó a través de reventar el botón de me gusta, también puedes comentar una nueva estrella que quieras tenga sus 10 curiosidades. 12. Suscríbete para más materiales y estar al pendiente de la WWE y otros temas en general. En fin, es todo de momento, soy Austin Rivera, pasa un buen día. 12. Hey, espero que el video te haya gustado. Si quieres ser un verdadero conocedor de la lucha, es simple, solo tienes que hacer click, aquí, si lo que deseas es seguir a este hombre en las redes sociales solo da click, acá. Y si de verdad te gustó este video y quieres ver otros similares, solo pica click, acá.